Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte la siguiente vivencia. Fíjate, el otro día me tocó convivir con algunos jóvenes. Ellos estaban allí porque querían vivir un retiro espiritual. Y desde que comenzamos, yo noté que uno de esos jóvenes como que no estaba a gusto. Y cómo no, después me enteré que su mamá lo había mandado porque él le dijo, mamá, dame permiso de ir a tal fiesta. Y ella le dijo, sabes que no puedes ir porque estamos en pandemia. Pero entonces él muy inteligentemente negoció y le dijo, si tú me dejas ir a la fiesta, yo voy con mi hermana al retiro que va a haber tal día. Así es que esa fue la negociación. Y desde que él llegó, se le veía que estaba como enojado, como que no quería estar. En fin, pero allí estaba muy sentadito con su hermana y con los demás jóvenes. A mí me tocó compartirles el tema del reino de Dios y hablarles sobre lo que nuestro Señor quiere para nosotros. Un reino de paz, de justicia, de amor, de comprensión, en donde todos estemos dentro y en donde nadie esté fuera para sentirnos amados y totalmente perdonados por él y por su santa misericordia. Yo me acuerdo que cuando le hablaba del reino de Dios, este joven pues me ponía caras, de repente como que no estaba de acuerdo, pero no se animaba a hablar. En fin, yo seguí dando esta primera plática y la terminamos. Al final me tocó ir a tomar un café y coincidentemente estaba atrás de él y le pregunté, ¿Y qué te parece el retiro? ¿Cómo te la estás pasando? Y entonces él me dijo tajantemente, padre, pues la verdad, escuchando puras mentiras. Ya desde allí me dio mala impresión y me puse a pensar por qué estaba allí a fuerzas. En fin, le dije, ¿Por qué piensas que son mentiras? Y él me dijo, pues es que se la pasa diciendo, puras barbaridades. ¿Usted cree que si todo lo que dice fuera cierto, que si Dios fuera como usted lo dice, que si la iglesia diera tantos beneficios como usted afirma, ¿Usted cree que la gente no vendría a estos lugares y estaría totalmente llena? Y entonces él prosiguió, yo creo que lo que usted dice son solamente mentiras para engañar a estos jóvenes que todavía tienen algo de inocencia. Y entonces me dijo, creo firmemente que lo que usted dice no es cierto. Por eso sus iglesias están vacías. Por eso la gente va a otros lugares. Por eso preferimos la ciencia, el trabajo, el desarrollo, porque bien sabemos que Dios no existe y que si él existiera no haría absolutamente nada. Así fue como él concluyó. Y entonces yo le dije, oye, vamos a platicar. Vas a ver que nos vamos a poder entender. Entonces ya con nuestro café en mano, yo le dije, mira, el reino de los cielos no es mentira. Y tienes razón. Lamentablemente en este momento, pues las iglesias están vacías. Pareciera que las personas ya no quieren estar en la iglesia. Pareciera que se están alejando de Dios. Pero eso es porque hay confusión. Y le dije, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy también a favor de la ciencia, a favor del desarrollo, a favor del trabajo, de la educación y de las oportunidades para todos. Porque nuestro Señor ha creado todo eso para que sigamos adelante. Pero creo también que Dios es indispensable. Y le dije, mira, Dios nos creó para ser felices. Y definitivamente la ciencia y el desarrollo pueden ayudarnos, claro que sí, para alcanzar grandes cosas. Y que no nos falte nada. Pero Dios también es necesario. Y entonces él, como que un poco molesto, pero también intrigado por la plática, me dijo, mire, Padre Sergio, a lo mejor yo podría comprar su idea y podría decir que el reino de los cielos es importante, pero no creo que todo el mundo esté equivocado. Según las gráficas que veo, los católicos van para abajo cada año. Cada vez hay menos personas que creen en Dios. Y cada vez habemos más personas libres que creemos y sabemos bien que Dios no nos ayuda para nada, sino antes bien nos detiene, sino antes bien nos limita. Y así comenzó a decirme muchísimos datos. Pero yo le dije, mira, hijo, tienes toda la razón. Te compro tu idea. Las personas están dejando de venir a la iglesia, pero no porque Dios no haga nada como tú lo dices. No porque la iglesia haga daño, sino porque más bien hemos malinterpretado nuestra idea de progreso, nuestra idea de tranquilidad. Y yo le dije, mira, tú sabes muy bien, hay mucho desarrollo. Hay muchos países muy ricos, pero esos países desarrollados y ricos también están muy tristes. También tienen mucho pesar en su corazón. También tienen muchísimos problemas psicológicos. Y yo creo firmemente que eso lo tienen porque se han alejado de Dios. Y es que de nada nos sirve tener el dinero, la fama, tener todo en este mundo. Si no tenemos a Dios, de nada nos sirve gozar de todos los privilegios que nos puede ofrecer el mundo. Si no tenemos quien nos diga que somos personas fantásticas, porque Dios nos ama tal como somos y para Él somos personas increíbles. Entonces le volví a decir, claro que estoy de acuerdo con que a todos nos vaya bien, pero estoy todavía mucho más de acuerdo que si nos va bien y creemos en Dios, podemos tener una vida más tranquila, una vida más plena, una vida más feliz, sin tantos traumas y sin recurrir a tantos medicamentos para estar tranquilos o para tener un poco de paz. Y entonces yo le dije, mire hermanito, nuestro Señor mismo ya nos lo dijo. El reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza. Es algo muy pequeño que el mundo fácilmente desprecia, el mundo fácilmente echa de lado, hasta lo pisotea. Pero una vez que esa semilla pone raíz y comienza a crecer, se vuelve un árbol frondoso, yo le dije, mira, no vamos a hablar ya de todo el mundo. Yo te garantizo a ti que si tú crees en Dios y si permites que Él siembre su semilla dentro de tu corazón, estoy seguro que cosas fantásticas y maravillosas te van a suceder. Y entonces Él me respondió, mire Padre Sergio, la verdad le podría hacer caso, porque me gusta su idea de que Dios quiere nuestra felicidad. Y si quiere, lo puedo intentar, pero casi estoy seguro que de nada me va a servir su Dios. Casi estoy seguro que de nada me va a servir venir a la iglesia. Y siguió diciéndome, conozco tantas personas que vienen aquí todos los días, incluyendo gente de mi familia, que nomás aquí se ponen de rodilla y ponen cara de que son buenas personas, pero saliendo son terribles, saliendo hacen cosas que no están bien. De nada les sirve venir a la iglesia si todo el tiempo están enojados, están gritando y están diciendo cosas que no son buenas para nadie. Y la verdad en ese momento, pues ya ni supe qué decirle, porque tiene razón. Hermano y hermana, este joven, con esa pasión que me discutía, con esa pasión que me decía que Dios no existe y que si existe no hace nada, esa misma pasión se pudiera convertir en testimonio para evangelizar y para dar testimonio a los demás. Pero ¿qué es lo que nos pasa, hermanos y hermanas, a nosotros como católicos, que no logramos decirle al mundo que la vida de la mano de Dios es fantástica, que vale la pena ser vivida, que merecemos estar cerca de Él, que merecemos que su amor se derrame sobre nosotros? ¿Qué nos ha pasado, hermanos y hermanas, en la educación de nuestros hijos, que no logramos transmitirles que el reino de Dios vale la pena ser vivido? Tú podrás decirme que en la escuela les dicen esto, aquello y lo otro, y a lo mejor sí, pero acuérdate que la educación es los primeros años, y si educamos bien a nuestros hijos en el amor de Cristo Jesús y de su santa iglesia, no va a haber nadie que les quite esa fe, esa paz y esa tranquilidad. Por lo tanto, hermano y hermana, yo no le echo la culpa a este joven. Yo no puedo culparle por lo que piensa, pero me pongo a pensar qué hemos hecho nosotros para que nuestros jóvenes no crean en Dios. Fíjate, Él me dijo con claridad, hay personas de mi familia que vienen a esta iglesia y son terribles. ¡Qué tristeza que no demos testimonio! ¡Qué tristeza que si vamos a la iglesia, lleguemos a nuestra casa enojados y no nos esforcemos por ser buenos y por amar como Dios nos manda! Ojalá, hermano y hermana, este testimonio que te acabo de compartir te sirva para sacudirte y para ponerte a pensar qué es lo que tenemos que hacer, qué debemos de cambiar en nuestro mundo, en nuestra iglesia, en nuestro corazón, para que los jóvenes ya no piensen de esta manera. Yo terminé con este joven y al final no pude convencerlo. Te lo digo, fracasé con él. No pude hacer que él se comprometiera para conocer a Dios. Dios, lamentablemente, fue tarde para este joven. Ojalá y en el futuro Dios le regale la conversión. Pero le pido mucho a Jesús y te ruego a ti que por favor compartas con tus hijos la fe de Cristo Jesús para que después no sea demasiado tarde. Porque es muy triste escuchar lo que este joven me dijo tan convencido. Dios no existe y si existe, no está haciendo nada. Hermano y hermana, ojalá y podamos transmitir la fe. Ojalá y podamos compartir con amor que el reino de los cielos vale la pena, que merece la vida, que vale todos nuestros esfuerzos. Porque creemos y confiamos que la vida de la mano de Dios es fantástica. Amén. Yo soy tu amigo y servidor. Por favor, déjame en los comentarios qué es lo que piensas de este testimonio. Platícame, cuéntame, estaré muy al pendiente. ¡Que Dios te lo pague! Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te ha gustado, no se te olvide regalarme un me gusta, suscríbete también y compártelo con todos tus amigos. Si quieres seguir viendo videos de la parroquia digital, aquí te dejo dos videos. Vélos y dime qué te parecen. Ánimo, rezo mucho por ti, te quiero muchísimo y no se te olvide que la vida de la mano de Dios es fantástica. Ánimo, rezo mucho por ti, te quiero muchísimo